Necesito una lluvia de la diadema favorita de Mari Méndez. ¡Cachos, mi amor! ¡Qué lluvia cachos, mi amor! ¡Tengo colección en mi casa, mi amor! ¡Muy bien, hasta ahí! ¡Ay, sí! ¿Cómo les parece, mi amor, que uno de los cantantes populares, Giri, a ti te encanta Juan? ¡Vélez! Juan Vélez, mi amor, por supuesto. ¡Ay, mi vida! Él nos que haya sido... ¡Ave María! ¡Sí! ¡Ave María! ¡Tiene mucha confianza! Dejemos que estos dos que parecen de pareja, pero asumen cachos ajenos. Dejen que este gran cantante, mi amor, nos cuente esta historia, bebé. ¡Ay, Dios! ¡A ver! Se dio cuenta, pues, obviamente, que... Con una pelada en Medellín, me pillaron, me dejé pillar, como dicen por ahí, se me cayeron los kilos. La llamaron y le contaron como, mira, Juan está con una muchacha, esto, lo otro. Y ahí, después de llamarse como una videollamada, yo, obviamente, estaba pues un poquito fiesto, todo eso. Y ya, por ahí, mejor dicho, como dicen por ahí, ya la embarraste. Llegué a Cartagena y hablamos. Y yo digo, no. O sea, yo estaba en mi rumba, en mi salsa. Y yo dije, no, no, no quiero llegar todavía. No creía, pues, en su momento, que las cosas fueran a ser como tan radicales. En WhatsApp no entraron las llamadas, nada. Y ya, cuando me doy cuenta, pues, literalmente ya estaban en Estados Unidos. Que me cogió ya la desesperación, me entró también la depresión. Obviamente, literal, fue como de película, porque yo llego a la casa y hay una foto de los tres que teníamos desde Estados Unidos cuando íbamos allá. Y literalmente la foto ahí. Entonces, yo agarro la foto tipo novela. Y yo decía, miércoles, ¿qué es esto? Entonces, creo que tomé la peor decisión de mi vida. Volví a empezar a tomar. Y me entró una depresión súper, súper fuerte. Cuando yo llego, digamos, ya al colapso de la situación, que yo ya no sabía realmente para dónde pegar, llamo, consigo un arma. Tenía, digamos, muchas situaciones encontradas en ese momento. Llegan dos personas conocidas y se sientan al lado. Una de esas personas es un sacerdote muy allegado, un amigo. En cierto momento, cogí el arma, la mandé al pecho y disparé. La bala nunca salió. Obviamente, yo en la desesperación vuelvo y la monto. Le subo la segunda bala a la recámara. Y en ese momento, el padre se metía encima con la otra persona que estaba ahí. Me quitan el arma. O sea, eso fue una cosa impresionante. Pienso que ahí lo que hay que hacer es volver a recuperar la confianza. Y eso ni siquiera es con palabras. Eso es con hechos. Hay que empezar a demostrar. Tampoco, digamos, tampoco es una persona que me esté llamando en videollamada. ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero un comentario, Fransolano, porque yo también tengo los míos. Yo también. Y yo también. Este quedó más arrepentido que un tatuado. ¿Sí? A ver, María. Que aquí tenemos una. Pero, oiga, se tiene confianza el mago. Lo que pasa es que hay una cosa. A ver. Mari Méndez planteó algo acerca de la edad y de la inmadurez emocional en la nota anterior. Y en esta, eso es lo que se demuestra. Porque para uno decir, yo sigo en mi rumba, yo sigo en mi fiesta. Tiene uno que tiene la cara dura. Cuando, ojo, uno es fiel a sí mismo, pero cuando uno es capaz de ofender a la otra persona, de sabotear la relación que tiene con otra persona, ahí no solo hay irrespeto, porque uno está irrespetando la relación. Pero es que además ahí hay un desafío. ¿Y uno qué hace? Pues yo también dejo la foto y cojo la maleta, porque no tengo nada que estar haciendo. Es que, hombre, la llamadita, la llamadita y véngase para Cartagena, hablemos. No, yo estoy aquí pasando muy bueno, después veremos. ¿Cómo así que después veremos? Dígalo, pasamos muy bueno. Ahora les voy a decir una cosa. De la misma manera en la que el amor es una decisión, la fidelidad también es una decisión. Ese cuentico a mí, vea, me sabe a Cacho a mí ese cuentico. ¿Cuál? Me dejé llevar. Es que la tentación, es que pasó lo que tenía que pasar. Señor, pasó lo que usted quería que pasara. Entonces, si usted está con una... Se ha pasado a Mari también, si a mí también. ¡Uy, mi amor! Si usted está con una persona, usted tiene que... Francolano, ¿cómo dice el dicho que uno cada acción merece un rechazo? ¿Un qué? No, no, no. Árbol que nace, torcido, sirve para columpio. No, 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 no. Una renuncia. No, no, pasó por aquí, chate que no lo ha dado. Entonces, déjenme. Si el río suena... De pregúntico a mí, estúpida. Es correcto, Francolano. Cada elección exige una renuncia. Cada elección exige una renuncia. Entonces, usted no puede pretender tener a la mujer en la casa y andar acostándose también o andar de fiesta con otra mujer. Pero venga, un momentico. Mari, históricamente ha sido así. Ya él aprendió la lección. Aquí lo que hay que valorar, y yo le agradezco profundamente, porque mira todo lo que está recibiendo por haber hecho estas declaraciones, hay que valorarle que en efecto, después del paso del tiempo y de un sufrimiento que casi acaba con su vida, recuerden que... No, el que casi acaba con su vida es él. Por eso, el que casi acaba con su vida, en este momento ya es otra persona. Y esperamos que sea capaz de sostener en el tiempo esta relación tan bella que tiene y que superó semejante crisis y semejante reto. Ahí es donde Mari Méndez se dice, después del primer perdón... Viene la segunda traición. ¡Ay, Mari! Así, mi amor. La historia lo dice y lo reza. Carlos Vargas dice que él aprendió la lección. Yo te digo, ¿tú por qué pierdes los exámenes y estudias tanto la lección de la infidelidad y vuelves y quedas habilitando? Porque me encanta habilitar en esos actos, mi amor. Me fascina. Voy a decir una cosa, aprender lecciones a costillas del sufrimiento de otra persona no se vale. No se vale. A una persona que está tranquila, usted déjela tranquila. Tranquilo, falta medio programa y hasta más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.